Se nos fue, se nos fue este año prácticamente, señoras y señores, los sobrevivientes de Survivors, gracias, gracias por estar esta noche con nosotros, tenemos un programa muy padre y transmitiendo completamente en vivo, ocho de la noche en punto de hora del centro de México, quiero rápidamente saludar a mis invitados el día de hoy, a mi querido Tonatiuh, Chocoyotin, ¿cómo estás mi querido Tonatiuh? Claro que estás ahí como en Disney, ¿y en dónde? No, estamos aquí transmitiendo directamente desde un parque muy conocido del sur de la Ciudad de México. Ah, muy bien, padrísimo, padrísimo, pues ahí se ven todas las luces, muy padre mi querido Tonatiuh. Mi querido Yao Ordóñez, ¿cómo estás Yao? Hola, hola, como siempre encantado de colaborar con ustedes, de platicar un poquito, bueno, de compartir nuestros, aquellos datos curiosos que nos encanta decirle a todo el público. Así es, muchas gracias, ¿no te llevaron al parque a ti? Perdón, no, no me llevaron, creo que no ocupe ahí en la cajuela, pero bueno, ya será para la próxima. Ya, me parece perfectamente bien. La sobreviviente, señoras y señores, mi querida Yasmín Fajardo, ¿cómo estás Yao? Muy contenta, muy contenta porque me acuerdo que por ahí de noviembre, octubre, noviembre, finales de octubre, platicamos de este programa que sonaba que iba a estar padrísimo y fue una realidad. Entonces, encantada de tener a Yao y a Tonatiuh de nuevo con nosotros porque siempre tienen datos súper interesantes y cosas lindas y me parece que esta época es muy bonita y en México mucho más. Entonces, muy emocionada. Tradición, tradición navideña, la verdad es que para mucha gente, pues, esta temporada es la más bonita del año. A mí me gusta mucho, me gusta mucho esta temporada. Lo comentábamos con Tona, lo comentábamos con Yao, con Jazz, con todos ustedes. Entonces, desde el Día de Muertos, son ya fechas muy bonitas, ¿no? Bueno, desde la celebración del grito de independencia que hemos platicado igual con Tonatiuh, que no hay mucho que celebrar, por lo menos lo que nos cuenta la historia. Pero hoy vamos a hablar algo completamente diferente, señores y señores. Es la primera vez que mi querido Tonatiuh y Yao nos van a platicar de nuestras tradiciones decembrinas. que, pues, hay mucho que platicarles, preguntarles, mi querida Jazz, porque, pues, hay ahí como una mezcolanza terrible igual, ¿no? Hay mezcolanza, por supuesto, norteamericana, que a su vez es europea. Tenemos mucho de los chinos, por supuesto, de los españoles. Pero, ¿qué pasa con los mexicas y con todos ellos, mi querida Tona? Por supuesto que ellas nos celebraban diciembre. Ahí sí no tenemos nosotros, como mexicas, nada de tradición decembrina. No, fíjate que tenemos muchísima tradición. De hecho, la fiesta se llama Paquetzalistri, el levantamiento de las banderas, y representa el nacimiento de Guchilopochtne, justamente en el solsticio de invierno. Comentaba yo la vez pasada en el programa anterior, cuando salió esta cita, que efectivamente una gran cantidad de culturas, una gran cantidad de pueblos celebran el inicio del solsticio de invierno. Y esto porque nos marca la pauta para la siembra, para labrar la tierra, para iniciar todo el proceso agrícola, que es sumamente importante, obviamente, para toda la gente, porque de ahí sale nuestra alimentación, los intereses sociopolíticos de aquellos entonces. En fin, era sumamente importante esta fecha. Por eso se repite tanto en tantos pueblos. Oye, los mexicas, digo, aprendieron finalmente a controlar todo el proceso de la tierra, el sembrado, agarrar la tierra, por supuesto la cosecha y todo esto. Y como tú bien dices, pues era una labor muy importante, ¿no? Inclusive, pues dominaba, económicamente hablando, pues quien tenía más diversidad. Y de ahí viene algo muy interesante, el cacao, como la moneda de truque y todo esto, ¿no? Que nos has practicado todo ello. Pero hablando de esas fechas específicas, me quedo, Tona, ¿los mexicas eran tan puntuales como los mayas en todo esto de los tiempos? Es decir, ¿entraba el 21 de diciembre el invierno y tal cual lo tenían marcado ellos como los mayas? ¿O no eran tan desarrollados en ese aspecto? Es que no eran malos de chicas, una gran cantidad de culturas tenían que ser sumamente exactas. De hecho, te comento aquí, entra entre el 22, el 23 y el 24. Los solsticios entran 22, 23 o 24. Los equinoccios entran entre el 20, 21 y 22 a veces. Entonces, celebramos el día 21, bueno, celebramos el día 21 igual en el solsticio, pero en realidad hay una variación de días. Eran sumamente exactos, tenían que ser sumamente exactos. Simplemente la pieza de Paquetzalizli se trataba de eso. Paquetzalizli quiere decir el levantamiento de las banderas. Todos los habitantes de la Nahua, todos los habitantes de la zona que tendría que ver con nuestra nación, ellos marcaban un punto con una bandera. O sea, las banderas no eran como las manejamos ahorita nosotros, ¿no? Nuestro lábaro patrio, o sea, insignia nacional, en fin. No eran así, las banderas eran marcadores, marcadores que marcaban un punto específico del sol. Por ejemplo, en esta época, el sol está más hacia el lado derecho desde el punto de vista del que observa. Es decir, que si nosotros vemos hacia el horizonte donde el sol sale, el sol está más cargado hacia la derecha. Nuestros antepasados eran muy respetuosos y decían que el sol era zurdo, era izquierdo, porque lo veían desde el punto de vista del sol. Por eso, Huichiloposti quiere decir colibrí izquierdo, colibrí zurdo. El sol se nace como un pequeño colibrí y va creciendo a lo largo del día hasta convertirse en un águila. Pero bueno, precisamente el nacimiento de Huichiloposti se refiere a que el sol está más hacia su izquierda, en este caso, derecha de nosotros. ¿Qué hacía nuestra gente? Obviamente, los puntos de vista de cada persona cambiaban. Entonces, lo que hacíamos es fijar a una persona, no sé, a lo mejor a la salida de su casa, a la salida de su choza, y le pedía a otra gente que plantara una bandera justo en la línea en que él veía que el sol quedaba justamente atrás de esa bandera. ¿Para qué servía esto? Para empezar a contar el tiempo de labranza de cosecha. El sol obviamente iba desplazándose hacia su lado derecho y entonces iba separando desde el punto de vista de la persona que plantaba la bandera, se iba separando y gracias a esa separación se podía medir el tiempo. Ellos ya tenían muy marcado en qué momento empezar la labranza, en qué momento empezar a sembrar, en qué momento iba a dar los primeros brotes, lo que habían sembrado. Ellos ya lo tenían muy, muy, muy estipulado. Por eso es la fiesta del Paquetzalistri, el levantamiento de las banderas. ¿Qué pasa, mi querido Yao? Hemos hablado de ese sincretismo que hay con toda la cultura española, la prehispánica, pues, y todo lo que sucede igual con los mexicas. Y no solo los mexicas, todos los pueblos, como decía Tona, todos los pueblos del México antiguo. ¿Y cómo llegamos a estas fechas decembrinas que hoy son tan, tan coloridas y que son completamente, pues, muy distantes de lo que nos ha platicado Antón Atiú? ¿Pero qué conservamos? ¿Qué podemos conservar? Nos queda claro lo que dice Tona de esto de las tierras, pero cuando lo queremos visualizar a la llegada de los españoles, esta lucha, esta masacre, el sincretismo, y luego qué es lo que tenemos o lo poquito que podemos tener de aquel entonces, de hace 500 años, ¿qué conservamos de ese sincretismo español? Bueno, obviamente aquí llegó con los españoles, sin embargo, se remonta muchísimo tiempo atrás, desde las Saturnalias romanas. En el año 217 a.C. se construye un templo en turno, el día 17 de diciembre. Saturno, recordemos que es la versión romana del dios griego Kronos, Krono, también conocido, sin la decir, y él era el dios tanto del tiempo, del tiempo, la idea del tiempo, como también de las cosechas, la cosecha como el proceso natural, no de la agricultura, sino la cosecha como el proceso del nacimiento de los cultivos. Entonces, con la llegada del invierno, se conmemoraba el final de los momentos de la recolección y se preparaban para la nueva siembra. Entonces, la fecha de las Saturnalias eran muy importantes. De esta manera, lo que se había cosechado, los restos, por ejemplo, el trigo ya desgranado, las hierbas, los hierbajos, se utilizaban para crear coronas, se utilizaban para crear guirnaldas, las cuales adornaban las casas. Esa es una tradición que aún conservamos nosotros en nuestros días. Sin embargo, no sería hasta mucho tiempo después que en el año, en el 274, el emperador Aureliano, como manera de él dejar su propio legado para el imperio romano, promueve el día del, el día es natal y solis invicti, el día del nacimiento del sol invencible, que ese día se conmemora el 25 de diciembre como parte del surgir de los días ya más largos. Recordemos que en este periodo del solsticio los días son más oscuros, a partir del 25 aproximadamente, los días ya empiezan a ser más largos. Entonces, hasta la llegada del cristianismo, utilizaron esta tradición del 10 natal y solis invicti para hacer referencia al nacimiento de Cristo como la luz que ahora ilumina a todas las naciones. Es el Papa Julio I, entre los años 330 y el 353, que establece las fechas navideñas. Mucho tiempo después ya llegaría a nosotros con la llegada de los españoles a partir de la religión católica. Estamos hablando entonces desde el año 350 que la iglesia católica, apostólica, romana, que entendamos que, bueno, en ese entonces la iglesia era controlada por los romanos, ¿no? Yo siempre hago esta analogía para que los chavos de hoy nos entiendan que Roma en aquel entonces era una potencia como ahora lo es los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues quien controlaba precisamente eran los romanos y ellos dicen, pues acá es la iglesia, acá no es en Judea, en Judea, no es en Israel, nada que ver con eso, ¿no? Pero entonces Jesús, no nos quedamos metidos en detalles si nació el 25, no, pero simplemente lo que hace la iglesia entonces es acomodar la fecha del nacimiento de Jesús a su fecha previa que ya tenían ellos de lo que tú nos estás comentando. Es correcto. De hecho, los historiadores, incluso desde tiempos antiguos, según los cálculos, indican que Cristo debió haber nacido en primavera. En diciembre era completamente imposible por las cuestiones climatológicas y geográficas de Judea, de Nazaret, de Belén, que se hiciera todo el peregrinar. Debió haber sido en primavera, en marzo. De hecho, la fecha indicada que el nacimiento, supuestamente, es el 25 de marzo. Sin embargo, por una cuestión de evangelización para los propios romanos, se hace el traslado al 25. Y de hecho, aunque ya se había propuesto la Navidad por parte del Papa Julio I, es hasta León I el Magno en el año 440, que se establece ya oficialmente la fecha del 25 de diciembre como el Día de la Natividad. Fíjate, mi querida Yasmín, yo te veo así como queriendo hablar. Es que estoy muy contenta porque hay mucha gente saludándonos, entonces yo quisiera rapidísimo saludar y tengo un millón de preguntas. Entonces, primero saludo y luego hago mi millón de preguntas, ¿va? Va. Como siempre nos acompaña aquí Roger Rodríguez. Hola, Roger. Besitos. Está también con nosotros Pili García. Linda noche, feliz de escucharnos. Nos dice, dice, gustísimo, ya sea hermosa y maro y sus excelentes invitados. Exactamente, son excelentes invitados. Está por acá también Guille García. Hola, muy buenas noches a todos. Ella está muy contenta, la veo con muchos emoticones, poniendo lunitas, perritos, música, corazoncitos, de todo un poquito. Angélica Marí nos saluda y nos saluda desde Chile. Muy buenas noches, Angélica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Está también con nosotros Pérez Rol y Mirta Pío. Igual están diciendo que tenemos unos excelentes invitados. Público, bueno, eso, ustedes sí saben. Muchas gracias. Y bueno, por ahí, ahí están más personas por ahí conectándose, pero luego son un poquito tímidas y no nos saludan. Salúdenlos y los saludamos con mucho gusto. Oye, a ver, yo tenía planteado, pero Maro se me adelantó y vemos donde manda, capitán, como irles preguntando tipo calendario, porque yo empiezo a decir, bueno, ¿qué hay en diciembre? en diciembre, ¿no? Y empiezo con la festividad de la Virgen de Guadalupe del México actual, ¿no? Entonces, mi cuenta me dice el 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe. No sé si haya algo antes, no distingo algo antes. Luego me dice el 15 de diciembre, el santo de mi papá, que se llama Arturo, y de mi hermano. Ese no cuenta, ¿verdad? Luego, el 16, empiezan las posadas, que también tienen una tradición y que yo creo que reúnen cosas y de repente se adaptan muchas cosas de muchos lados, me parece, ya me dirán ustedes. Y luego sí, tenemos, luego por ahí, yo no sé en qué época entran todo esto de las pastorelas, si hay una fecha oficial para iniciar las pastorelas, que se me hace también del México contemporáneo un atractivo riquísimo, ¿no? Todo lo que plantea, pues porque cuenta la historia del nacimiento de Jesús, pero entremezclado con la cotidianeidad, con la política, con el albur y con muchas cosas que se me hacen muy chistosos. Esta representación tan mexicana, así como el tenorio, como que también hacen adaptaciones chistosas, no tan buenas como de las pastorelas, se me hacen más ingeniosas. Y luego, pues bueno, finalmente está la noche buena, está la Navidad y terminamos con el Año Nuevo. Entonces mi pregunta es para Tona, Tona, ¿había algo, un símil en estas fechas que son tan marcadas? Porque ya vimos que el 25 no es coincidencia, entonces como que se me antoja preguntarte, esta fecha de la Virgen sobre todo, del inicio de las posadas, del cierre del año, ¿hay algún símil en nuestros antepasados? Bueno, efectivamente cuando empieza a haber la embajalización aquí en México, empiezan a acoplar diversas festividades prehispánicas, por ejemplo, el tema de Tonantzin, la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, era precisamente la festividad de Tonantzin, era precisamente cuando la tierra, la tierra, la tierra que nos da de comer, nuestra madrecita, que es lo que quiere decir Tonantzin, es precisamente la que, a ver, no sé si, lo fuiste, pero te escuchábamos. Sí, la fiesta de Tonantzin precisamente es una fiesta a la tierra que nos da de comer, y precisamente de eso trata el tema del solsticio de invierno, empezar a preparar a la tierra para que nos dé de comer en marzo, abril, dependiendo la cosecha que se tenga que dar, es precisamente eso. Entonces, el 12 de diciembre, sí, era una de las fiestas que se les hacía en el Tepeyac a Tonantzin, y ahí decidieron que en esa fecha se celebrara a la Virgen de Guadalupe, Santa María Guadalupe, y por eso hay esa coincidencia. Obviamente el 25 de diciembre, pues es la fecha que habíamos comentado que todo el mundo celebra por el tema del inicio de la labranza y todo ese asunto. Esas son las coincidencias. Ya el tema de las fiestas y demás es un poquito difícil, realmente con el cumpleaños de tu papi, pero qué bueno que tengas fiesta todo diciembre. En Guadalupe Reyes. Ah, ya. El tema de las pastorelas es interesante. Las pastorelas se empezaron a generar aquí en México con los frayos franciscanos, en aquellas capillas abiertas que muchas de las iglesias del siglo XVI tenían. La gente no entraba a la iglesia, los indígenas no entraban a la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a crear capillas abiertas para que, en este caso, el párroco, el franciscano, el monje sefranciscano, en fin, quien fuera a dar el catecismo, fuera a dar el, en este caso, la misa, pudiese estar en contacto directo afuera del templo con la gente. En un principio, las pastorelas eran serias. Eran precisamente para explicar qué había sucedido con el nacimiento de Cristo y demás. Posiblemente, la jiribilla mexicana le fue dando otro concepto, ¿no? Ya para la época que teníamos ahí un poquito de problemas políticos para 1700. Desde entonces, guau. Desde entonces, ya ahí empezaron a meterle cuestiones políticas. De hecho, no tengo bien el dato, quizás por ahí ya lo tenga, de las primeras pastorelas que se dieron aquí en México fue alrededor de 1531, 1532, más o menos, porque fue precisamente cuando se abre la iglesia a la participación directa de los indígenas. También en 1531 se le permite a los indígenas hacer danza prehispánica con una serie de reglamentos, como por ejemplo que tenían que estar vestidos con un paldón, porque tenían que estar vestidos de terciopelo, y que solamente en festividades católicas podían hacer la danza. Entonces, ahí se empieza a abrir en ese caso por parte de los franciscanos se empieza a abrir el credo, la iglesia a las costumbres prehispánicas y ahí es donde viene toda esa mezcolanza de tanto las tradiciones indígenas como las tradiciones españolas. Finalmente, tradiciones riquísimas que nos vaya diciendo la gente igual, Miquila y Yasmin, pues, ¿qué es lo que les gusta precisamente de estas fechas y qué conservamos todavía? Porque igual nuestras tradiciones van sufriendo cambios, por supuesto que tiene mucho que ver ahora la pandemia, el año pasado por lo pronto muchos mexicanos no celebramos como debes ser las fiestas decembrinas, pero igual, no sé, yo sí me acuerdo de Chavo que hacíamos las pastorelas, las posadas, romper la piñata y todo eso, ¿no? ¿Qué personaje era ese la pastorela, Amaro? Cuéntame. Yo, me tocó ser por supuesto siempre el niño de Jesús. ¿Por qué se ríen los tres? Ahí sí ya no me acuerdo. Ah, me tocó ser de todo, la verdad es que me tocó ser de todo, pero este, pero oye, recordar igual las pastorelas, pero decía las posadas, me quedo tona, somos de la edad de mi hermano y por supuesto que te debe haber tocado igual hacer la piñata en casa, yo creo que allá o ya no, este, jazz todavía, pero hacer las piñatas en casa, armarlas con barro, no sé si tienes un poquito, tienes como cara un poquito de malora igual que yo, que las, oye, forramos, pero las ollas de metal, no sé si alguna vez lo hiciste, forrarlas de metal porque no las podía romper, sí, las forrábamos las de metal, las forrabas igual de periódico con engrudo, entonces cuando le pegabas, pues cuando la ibas a romper, imagínate, ¿no? Bueno, a mí tocó la clásica olla esta de piñata, de barro, de barro, de barro, que le poníamos unas tres, cuatro capas para que se rompiera rapidito, o a veces las dejábamos así, nomás las forrábamos con papel orito, que le decíamos, sí, sí, para pegarle, oye, no, si te llegaba a romper la piñata y cuando se te caía la piñata en la cabeza, aguas, ¿no? Sí, 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 la maldad que sí hacíamos no era meterle ollas de metal, pero sí, algunas piñatas, ponerle, no sé, treinta capas de periódico, ¿no? Entonces, era dificilísimo romperla, pero déjame te cuento algo, yo de Maro, mucha gente piensa que la piñata es china, y efectivamente, viene una tradición china, este, muy, muy fuerte con toda la, con los españoles, sin embargo, aquí en la fiesta de Tosca, por el mes de mayo, del 21 al 23 de mayo, más o menos, este, se hacía una especie de piñata y representaba al, al vientre de la tierra y esta piñata no se rompía, o sea, no se le daba de palo, sino tenía un mecanismo que precisamente representaba que la tierra nos daba su fruto, su vientre se abría y nos daba todo lo que había producido, eso, de este tipo de piñata habla, este, Fray Bernardino de Sagún, no se le ha dado mucha importancia a ese tema, porque bueno, es más adicional la piñata china, la que trajeron, igual, algo sucede parecido con, este, con los papalotes, ¿no? con los cometas, aquí, de hecho, la palabra papalote es náhuatl, tiene que decir mariposa, papalote, pero también los chinos tenían su especie de cometas, fueron tecnologías que de una u otra forma se, se dieron de manera paralela, pero ellos tenían una, una función de adorno que posteriormente la toman los españoles y de ahí pues en las pastorelas se empiezan a, a, a representar que el bien triunfa sobre los siete pecados capitales que representan los conos, cada cono es un pecado capital y luego posteriormente por los famosos judas, ¿no? Sí. Los judas de cartón que, que se rompen a palos o se llenan de cohetes para, para representar que el bien triunfa por sobre el mal, ¿no? También los judas son este, son tradición de la época de diciembre, o sea, bueno, sí, pero no, no tienes, es el día en que se queman, pues. No, hago la referencia por el, por el tema de, que es muy parecido a la piñata, pero sí, por ejemplo, este, en la zona del sureste me ha tocado que quemen al viejo, hacen un muñeco, un muñeco de, de paja con, con ropa vieja, sí, le ponen, este, petardos y justamente, el, el año nuevo, lo queman, ¿sí? Y ponen un nuevo muñeco y ese muñeco lo guardan todo el año y otra vez, así lo, se va, se va regenerando, ¿eh? entonces, digo, son, son tradiciones que yo creo que sí se entremezcan, digo, no tengo yo el dato exacto de que pudiera ser una especie de, de Judas, pero es mucha coincidencia de que a ese muñeco igual se le pongan petardos, eso, eso lo he visto tanto en el sureste como en la zona de Veracruz, la zona de, por allá de, este, eh, ay, tecolutla, ok, ahí, muy divertido porque andan paseando al viejo y andan bailando. Claro, por supuesto, oye, ya, hablando ya igual de las tradiciones meramente sembrinas de la posada y todo esto, eh, si nos puedes platicar un poquito, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita el ponche, por ejemplo, el ponche, eh, es igual a una tradición, este, española, eso de ponerle el alcoholito y todo eso ya es mexicano, la comida, ¿no? Porque también, eh, México es tan grande que ahorita comentaba Tonatiuh, que bueno, él, él ha estado viajando en toda la República Mexicana y por supuesto que hablando ya de la gastronomía de sembrina, pues también tiene mucho que ver en dónde estés, es decir, en el norte, pues está muy pegado a Estados Unidos y las tradiciones son muy apegadas allá, se consume mucho el pavo, en el centro del país es más español, todavía en muchos lugares se consume el pescado, en el norte, por ejemplo, en el sureste, perdón, pues es mucho todavía eh, Veracruz y todas esas zonas, el pozole, en Guerrero, etcétera, ¿no? El cerdo, pero, ¿qué nos puedes platicar tú, por ejemplo, de esas tradiciones que identifiques muy bien? Ah, sabes que esto sí es muy mexicano. Bueno, antes que nada, me tomo un atrevimiento, unos cinco minutitos, para complementar lo que mencionábamos acerca de las pastorelas, igual que me quedé con el dato en la boca. La primera pastorela fue escrita en 1530 y fue escrita por Fray Andrés de los Olmos, Fray Andrés de los Olmos, Fray Andrés de los Olmos, pero no sería hasta 1550 que se hace la primera representación de dicha pastorela. Esta pastorela fue escrita en náhuatl y su nombre es la adoración de los reyes magos, ¿vale? Además, así como el dato y lamentablemente, por temas históricos y de conservaciones, no se conservan demasiadas pastorelas, cierto es que eran serias, ¿vale? Pero las pastorelas que aún conservamos en físico datan de los años 1700 en adelante. La pastorela como tal, mi querido Yao, como comentaba Tonatiuh, era meramente una representación teatral precisamente para que a los mexicas, bueno, ya a los mestizos de aquel entonces, entrase bien la historia cristiana que nos querían enseñar los españoles. ¿Estoy bien? Es correcto. Incluso desde mucho tiempo atrás, las pastorelas no son propiamente de México, surgen con San Francisco de Asís en el año 1223 con una representación en Grecia, en Italia, se llama Grecia la región. Entonces, desde esos tiempos ya se hacían pastorelas, pero, bueno, llegan aquí, llegan los españoles al territorio nacional y entonces lo empiezan a hacer adaptándolo al idioma y a los intereses de evangelización para el territorio y es con esta pastorela que se inicia. Ahora, referente a lo de la comida, pues bueno, hay muchísimas tradiciones referente a las comidas. Recordemos que esta época es de las que más abunda en cuestiones gastronómicas por lo mismo de que es el final de las cosechas, es el final de las recolecciones, es el inicio del largo invierno. Entonces había abundancia de alimentos. Por supuesto, el ponche es una tradición muy mexicana basada en los frutos, la mezcolanza de frutos que había tanto aquí como la importada de las tierras europeas. Por supuesto, el uso del ponche es meramente tradicional y creo que es una de las tradiciones que más mexicanas podemos conservar. Ok, padrísimo. Tú cállate mal, tú no puedes ni hablar, tú no hables, espérame, te estás medio ahogando, ahí ya te vi. Riquísimo. Oye, volviendo, regresándome tantito a la parte de las pastorelas, están también los nacimientos. Yo imagino que es también otra tradición que surge de San Francisco de Asís porque era el que siempre andaba con los animalitos y apoyando a animalitos por aquí y por allá. Pero otra cosa que me llama es cómo los mexicanos o cómo las personas de los tiempos de antes empezaron a adaptar pues estas figuras que eran de porcelana muy bonitas a cosas tan sencillas como barro con las imágenes y las caritas pues morenitas y todo, ¿no? ¿Tenemos algún dato de cuándo data el primer nacimiento? Pues ya castellanizado, hispanizado, no fue hispanizado o de la España. Bueno, como tal una fecha exacta no hay porque pues vaya, la tradición es antiquísima. Sin embargo, desde la época del cristianismo primitivo ya se hacían representaciones del nacimiento de Cristo, de la sagrada familia. Bueno, la mayoría de las ocasiones como era una cuestión prohibida, lo hacían ahora sí que a hurtadillas con grabados, con grafitis principalmente en el Imperio Romano que era el foco de la cristianización en ese momento y ya es cuando se hace público después del Edicto de Emiliano del 315 que ya empiezan a ser directamente figurillas. En un principio sí las hacían tal cual de barro, con madera, con recursos que tuviesen ellos a la mano, pero ya fue hasta mucho tiempo después ya con el expansionismo y el poderío católico que los empezaron a ser de otros materiales llamémosles más nobles. Ejemplos, como bien lo mencionas de porcelana con figurillas de metal, de metales preciosos como la plata, el oro. Aquí en México está muy arraigado dos tipos de materiales. Uno, la porcelana que la traían desde China, recordémoslo con la nao de China que pasaba en Filipinas que hacía toda la cuestión del comercio internacional de la época y por segunda parte de barro, muy tradicional por el uso que se le daba aquí a la alfadería, la alfadería propiamente nacional azteca. Entonces, esos dos materiales fueron los que principalmente primordiaron en la colonia aquí en México. ¿En qué momento llegamos de esa fiesta de decembrina que nos estás platicando que trato yo como de imaginarla de aquellos entonces de 1500, 1600, hablo ya por supuesto de México, ya después de la época de los españoles y todo esto. ¿En qué momento llegamos a esta Navidad que conocemos hoy en día que me queda claro que muchos tenemos que ver igual tú ya con los americanos pero esas Navidades rojas, los árboles meramente, las luces, el Santa Claus y todo esto, ¿qué nos puedes aportar? Pues mira, por supuesto hay mucha influencia ya moderna, yo creo que la más destacable la tengo aquí justamente atrás, el árbol de Navidad. El primer árbol de Navidad, como tal el primero surgió en el año 740 en Alemania, ¿vale? ¿Qué pasa? Los países nórdicos, los países del norte de Europa tenían mucha influencia de su propia religión, de hecho el árbol era roble, el roble que representaba al Iggdrasil, ¿vale? No sé si lo proyebe, al Iggdrasil, que es el árbol del universo. Para la cultura este, para la cultura nórdica, todo el universo estaba sostenido por un árbol y de su rama salían diferentes mundos, entre ellos el mundo del medio que es Midgar, la Tierra Media donde nosotros habitamos. Entonces, en las fechas del solsticio había la tradición de celebrar a Frey, el dios de la fertilidad de la tierra y se hacía con un árbol, el mismo árbol del roble que representaba el universo, le ponían antorchas y hacían diferentes tipos de rituales, bailaban, ponían tributos, etc. En el 740, San Bonifacio, el evangelizador, llega a las tierras nórdicas y tala ese árbol, lo despedaza por completo y él pone un pino con diferentes simbologías religiosas, el pino triángulo, la trinidad, le ponían manzanas para representar el fruto del pecado original, les ponían velas como representación de la luz de Cristo y se fueron añadiendo poco a poco diferentes tipos de simbologías, más adornos, etc. Y en 1605, en la ciudad de Berlín, coincidencia también en Alemania, es que vemos el primer árbol de Navidad tal cual como lo estamos viendo aquí. Obviamente no había foquitos en la época, pero con velas, ya con esferas en vez de manzanas, con la clásica estrella y después la reina Isabel populariza el uso del árbol de Navidad y es así con los inmigrantes europeos que llega a Estados Unidos y de Estados Unidos empieza a repartirse por todo el mundo. Sin embargo, dato curioso, el primero que trae un árbol de Navidad a México es su majestad Maximiliano I de Habsburgo por la influencia austriaca e influencia germana que él tenía de familia. O sea, podemos decir que el primer árbol navideño en México fue traído por Maximiliano. Es correcto. Ya después, con el desarrollo y el pasar del tiempo, las comunicaciones se hicieron más amplias entre los diversos países y fue que se fueron añadiendo diferentes tradiciones. Por ejemplo, la llegada de San Nicolás, Santo Claus, Santa Claus, el uso de distintos colores representativos que también tiene mucha influencia católica. El verde que representa la esperanza lo podemos ver en las coronas de pino, el rojo de las manzanas, etcétera. Y, bueno, por supuesto, el propio Santa Claus, que antes no tenía un color específico. Antes era verde, rojo, los rusos, por ejemplo, los representan de color azul. Sin embargo, hubo una campaña publicitaria muy importante de, por supuesto, Coca-Cola, que ellos fueron ya quienes institucionalizaron el uso del color rojo en San Nicolás, en Santa Claus. El color rojo, fíjate, qué interesante. Oye, ya te otra vez, el primer arbolito en Navidad estuvo entonces, mi querido Tonatiuh, en el Castillo y Chapultepec. En el Castillo y Chapultepec, así es ese gasto, yo no lo conocía, sinceramente, pero supongo que sí, ahí fue, ahí debió haber llegado con Maximiliano. Qué interesante dato, ¿no? Oye, le preguntábamos, ahorita que saliste a mi querido Yao, y nada más te hago la pregunta para que rápidamente Yasmín nos diga si tenemos ahí alguien del público, pero le preguntaba ahorita a Yao mi querido Tonatiuh, qué hay, qué hay de esta Navidad que tenemos hoy en día, la Navidad de 1700, 1800, hablando de México, a las Navidades de ahora, de este 2021, en que es una Navidad pues completamente con una mezcla de todas partes del mundo, ¿no? Sí, ahorita ya con la globalidad que tenemos, ya la Navidad siendo una frita tan importante, a nivel comercial que es cuando todo el mundo tiene un poquito más de dinero, cuando la gente descansa y todo eso, entonces ha tenido muchísima influencia, ¿no? Tanto de marcas, de marcas a nivel mundial como las que mencionaba Yao, como las tradiciones se han ido conjugando, ya ahorita, tenemos hoy por ahí, ahorita que regresé a línea, ya están hablando, bueno, de toda la tradición nórdica, ¿no? Que tiene que ver todo el árbol de Navidad, este, todo el nacimiento, ¿no? con San Francisco de Asís igual, todo este tema que ya se ve entremiscando, entremiscando desde muchas cosas, ¿no? Las piñatas que, de origen chino, de origen prehispánico, en fin, o sea, todo se va armando de una manera para hacer una situación multicolor, multiétnica, para celebrar la Navidad tal como la celebramos el día. Bonita, finalmente, mi querida Yas. Ya tenemos comentarios y anécdotas de la gente y nos están contando, por ahí, Angélica de Chile, dice, me encanta escucharlos y a nosotros que estés con nosotros, Angélica. Gracias, Angie. Carmen Barreras, buenas noches, querida Yasmin, Maro, invitados, saludos. Pili, comenta, es increíble esta época, en mil, en mil recuerdos de mi familia, misa, cena deliciosa, ayunón, sobre todo, risas y música, música y alegría siempre. Y comenta Pili que en la pastorela ella sí era el diablito. Luego, por aquí llega García, referente al comentario de que tú la hacías de niño de Dios, dice que eras un niño de Dios hermoso. Muchas gracias. Dice Pili, qué padre, lo de las piñatas, no sabía su representación, ni yo sabía también tampoco la representación de los mexicas. Guille García dice, ahora ya casi no hacen piñatas de estrella, ya son de diferentes personajes. Y claro, la típica es la de siete, la de siete picos, la estrella de siete picos. Guille García dice, qué rico es el ponche, es lo que más me gusta de las posadas y de la cena de Navidad del 31. me gusta el bacalao, los romeritos con tortitas de camarón y la ensalada de manzana. Yomi. Roger nos comenta la tradición, dice, la tradición que seguimos allá en su familia es preparar tamales el 23 de diciembre y cocinarlos el 24. Ya toda la familia nos juntamos en la tarde del 24 a celebrar y abrir los regalos en la noche. Antes esperábamos para abrir los regalos hasta la medianoche, pero ahora ya no nos aguantamos y los abrimos como a las nueve o diez de la noche. Carol Andino saluda y nos dice qué interesantes datos y aclara, Guille, que el ponche pero con piquete. Ah, que dice Roger que hace bien los tamales. Roger, estás invitadísimo para la rosca de reyes que voy a hacer y entonces si te toca muñequita tú preparas los tamales. Pregunta Carol Andino y hablando del árbol ¿qué representa la estrella? La estrella que se coloca en la punta del árbol. Ok, me permite. La estrella fue un adorno que se acopló mucho tiempo después. Recordemos que lo primordial en los años 740 bueno, lo refiero porque fue el primer árbol era la propia evangelización. Era quitar las tradiciones antiguas y instaurar las nuevas tradiciones. Ya que hubo un proceso de evangelización fue que se le fueron añadiendo diferentes tipos de adornos como lo mencionaba hace unos minutos. La escarcha por ejemplo que eran igual guirnaldas de diferentes tipos de materiales y pues bueno uno de las también figuritas de angelitos de representaciones pero también una de las figuras que se añadieron posterior fue la estrella como la representación de la estrella de Belén. La estrella de Belén Exactamente Oigan y puedo ser metiche lo voy a hacer cuál es de todas de toda la época de diciembre cuál es tu tradición favorita y qué es lo que te encanta comer en diciembre Para mí mi tradición favorita es el fin de año fin de año es como que haces el recuento de lo que hiciste de los fracasos de los triunfos qué tan bien te portaste qué tan mal te portaste y como que viene ahí ese recuento una de las cosas que más me gusta es escuchar los resúmenes de noticias todo lo que pasó en el año que muchas veces olvidamos y que ahí nos lo vuelven a recordar eso me gusta mucho me gusta hacer como que una recapitulación de lo que pasó y a mí eso en lo particular me funciona mucho para que ese año no pase no sé si se haya pasado en alguna ocasión que de momento se va pasando el tiempo y como que no sentimos que pasó el tiempo como que ahí estamos metidos en la cotidianidad y como que no sentimos que pasó el tiempo recordar todas esas noticias todas esas cosas buenas malas quién se fue quién afortunadamente sigue con nosotros eso como que me hace sentir que el tiempo está más un manejo mejor del tiempo como que vivimos ese año con gusto con intensamente los mexicas como tal mi querida Tona los mexicas como tal tenían esta celebración de año digo sé que el año calendario es gregoriano no tiene que ver pero ellos tenían así un cierre de año si tenían claro un cierre de año como la gran mayoría de las culturas este esto se daba el 12 de marzo marzo 12 de marzo se da el cierre es el año nuevo mexica ok fíjate que eso yo tampoco lo sabía tú lo sabías ya no para nada no siempre siempre datos interesantísimos 12 de marzo había alguna celebración específica Tona si se iba dando el atado de cañas cada cada año se iba atando una caña más a un manojo hasta llegar a las 52 cañas que es el ciclo del fuego nuevo que de hecho este atado de cañas aparece en muchas representaciones de piedra en diversas zonas arqueológicas era una situación muy común obviamente se guardaba en los cinco días de Montemi nuestro calendario se ha conformado por dieciocho veintenas y cinco días de Montemi los españoles que vinieron Fray Bernardino Sonsagón decía que los cinco días nefastos no lo que sé es que en esos cinco días se llevaba a cabo la tradición de romper todo lo que ya no servía por ejemplo las cazuelas cambiamos de cazuelas la ropa la lo que ya no servía se desechaba y así y esto se acentuaba mucho en el cambio del fuego nuevo por eso es que nuestras construcciones son de sobreposiciones la construcción más pequeña está encima de la construcción más grande y eso regularmente coincidía con el fuego nuevo con los ciclos de cincuenta y dos años esa que pequeña ya no servía ya no daba abasto era desechada y se construía una nueva para que diera abasto a la cantidad de población que que se requería en ese momento así mismo las casas de los antepasados la ropa las cazuelas en fin todo lo que ya no servía se echaba para ojo interesante muy importante así debiéramos hacer claro por supuesto y a ti ya cuál es tu tradición cuál es tu comida favorita durante esta época no me dijiste tu comida de tona pero bueno ahorita pues como a ver primero hablando de la comida yo como tal comida no este tengo una favorita porque bueno gracias a Dios este no no ha habido nunca falta de alimento en casa entonces siempre hemos como que variado no es algo como que tradicional de esto no este sin embargo me encanta a mí el ponche el ponche yo lo disfruto lo disfruto demasiado porque es muy propio de estas épocas ¿con o sin piquete? sin piquete yo no tomo muy bien luego cuando quieran sano yo agarro mi taza me sirvo la escondo y a todo lo demás le pongo piquete y vienen las fiestas que se arman y en cuanto a la tradición yo soy más de la navidad como tal de la fecha de la natividad el 25 porque a mí me remite mucho a lo mismo que menciona este tonapius sin embargo yo lo relaciono más desde el punto de vista católico religioso al menos yo soy creyente entonces es el final del adviento de todo el momento de la preparación de la reflexión de todo lo mismo de las rememoranzas de lo que hiciste durante el año para esperar la llegada de este bueno de Jesús Cristo aquí sin meternos en si es Salvador o no ya eso es eso ya es una cuestión de dogmas sin embargo yo lo realizo en esa en esta época entonces para mí si es una una fecha pues muy importante desde el punto de vista teológico y filosófico personal este y pues bueno yo yo es es en ese momento cuando yo realizo esa reflexión me regreso contigo Tona que te gusta comer a ti vamos si ya de que ahí yo le voy a hacer una corrección allá o dice afortunadamente siempre veo abundancia no 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 siempre veo abundancia ha habido variedad porque no alcanza para el bacalao a veces no no alcanza para los romeritos este no la verdad es que sí no no tenemos así como que una comida tradicional en casa de momento mi padre es medio inventivo y hace un pescado o comemos algún lechón o de momento pues comemos algo muy sencillo dependiendo dependiendo yo creo como todas las familias en México la situación económica de cada año no hay ocasiones en que afortunadamente se puede comer todo lo tradicional y hay ocasiones que bueno afortunadamente no se puede pero tratamos de comer variadito a mí en lo particular me gusta mucho como allá o el ponche yo sí con piquete yo sí me gusta por ahí en la noche en la noche de frío su pequitito de ron o de alcohol de caña la verdad es que lo disfruto mucho me gusta mucho calientito así que saque un mito y este y el dulce de zapote zapote este negro con naranja me gusta me gusta mucho eso es muy mexicano ¿verdad? es muy mexicano el zapote claro y aparte también se le puede echar piquete con un poquito de ron al dulce zapote está muy bien oye como tal los mexicas tenían algún aguardiente alguna bebida alcohólica bueno la bebida alcohólica de los antepasados recuerda que era el pulque el agua miel fermentada pero en el norte sí se sacaban aguardientes diferentes lo que es la base del mezcal del topolobambo en fin de diferentes bebidas del bacanora allá por San Luis Potosí todo tipo de bebidas sí se sacaban por allá en el norte aquí teníamos únicamente lo que era el ocli el pulque el aguardiente llegó con los españoles por el proceso de la caña el proceso el brandy el vino también lo trajeron ahí ok o sea la culpa de que a mí me gusta el pocho con piquetes de ellos no es prohispánica ok muy bien muy bien Farito y tú cuéntanos a mí me gusta bueno de las fechas me gusta la verdad desde el 12 de diciembre considero una fecha muy importante no voy a entrar igual en entomología y todo eso de lo que es la celebración de la Virgen de Guadalupe sin embargo la respeto creo creo igual en la Virgen me gusta la celebración desde este próximo domingo hasta todo lo que encierra pues diciembre lo que encierra por supuesto la natividad dormir al niño Dios ya sabes este los regalos yo recuerdo mucho igual una una navidad es pues con una familia muy grande somos muchísimos en casa de la familia paterna pues y pues sí los primos éramos muchísimos primos entonces son recuerdos muy bonitos que por supuesto tengo yo muy arregladas estas fechas las cenas de todo las cenas pues teníamos lo que actualmente se cena ya sabes los romeritos el pescado el espagueti lo que se cena aquí en el centro del país pero igual me gusta mucho esto del fin de año el fin de año las uvas que es algo muy español el celebrar con las uvas y las doce campanadas y todo esto todas las celebraciones muy bonitas hasta la fecha del día de reyes la rosca y eso sí sí es padrísimo la rosca tuyas a mí déjame decir que estoy muy contenta voy a ver tantos comentarios ahorita les digo porque ya me puse muy contenta porque adivina que este que dice don Maro otra vez don Jaime Ponce hola ya es Maro hay que coordinar bacalao romeros y mucho vino yo estoy de acuerdo con usted don Jaime mucho vino dice dice Gile García a mí también Roger me encantan los tamales hablando de la reflexión de la que tú hablabas Tona dice Pili sí importante una pausa de reflexión y valorar los momentos y cerrar ciclos para mejorar el siguiente año Gile le dice que sí que tiene razón el líder nos está saludando qué interesante tema y este y Gile García dice que hay que brindar con tequila este pues yo sí soy muy golosa de todas estas épocas me encanta ver la emoción que 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 los mexicanos tienen tenemos hacia la Virgen de Guadalupe este me parece hermosa esa esa fe este que mueve montañas porque sí creo que las mueve me parece preciosa me encantan las posadas tú te acuerdas este las posadas con los amigos con los primos organizarlos y el descalabrado los aguinaldos o sea a mí me encantaba ser la la niña que preparaba los aguinaldos y poner los dulcecitos ahí con los cacahuates mi travesura era comer mucho de cacahuates y dejar las cáscaras en la piñata ¿no? o sea claro luego me empachaba de cacahuates por supuesto este de comida de comida creo que lo que más me gusta es todo lo de origen italiano y las pastitas ¿no? este el ponche me encanta ¡ay! me mata la fruta seca este los tejocotes como fruta este normal me encanta de esta época pero los orejones este las ay mira se me hace agüita la boca las manzanas y toda la fruta seca híjole puedo estar feliz de la vida piqui piqui y no paro no paro y después mi festividad como tal creo que también es igual que la de Tona el año nuevo el año nuevo este el año viejo me pone reflexiva y agradecida y el año nuevo me llena de esperanza y me encanta tener un año más de vida y para adelante ¿no? pero este pero pues también los reyes magos Santa Claus en mi casa llegaba los reyes magos también llegaban pero creo que los reyes magos me hacían muchísimo más ilusión y me encantaba como la historia la sentía como mucho más más cerquita de mi corazón y del de mi familia ¿no? o sea como que como que éramos clientes más de los este de los reyes magos entonces me gustaba y la rosca y el muñequito fascinaba también los reyes igual ¿no? los reyes yo la verdad nunca recuerdo que Santa Claus y eso cuando menos cuando yo era chico tuve mi criatura va a estar de acuerdo Santa Claus eso fue más acá ¿no? más adoptado de los de los americanos pero eran los reyes finalmente el día del 6 de enero y este y esa tradición también es muy muy española ¿no? porque yo he platicado con amigos de otras partes de aquí de América de Centroamérica Sudamérica sobre todo y no tienen esa este costumbre como nosotros de los reyes ¿eh? no, no efectivamente no la tienen como que siempre están más cargados o sea hacia San Nicolás ¿no? sí pero creo que de las tradiciones hermosas que que mueven cantidad de gente aquí en México vos es la Virgen de Guadalupe 15 de septiembre y el día de reyes claro el día de reyes es es un mundo ¿no? entre camellos elefantes y caballos ahí se mueve todo ¿no? ¿sabes que yo tengo desde hace mucho fotos en la o sea desde que tengo uso de memoria probablemente dos, tres años fotos en la Alameda o en donde se ponen porque ahora luego se ponen en revolución con los reyes magos si vienes a mi casa te enseño mi colección de fotos desde chiquita hasta ahorita este el año pasado no por pandemia pero hasta hace muy poquito mi foto con los reyes magos y me voy y me subo al camello o al elefante y me encanta y me encanta echar volados con los merengueros y esa parte de toda la cultura de hoy mexicana me pone muy muy feliz es padrísimo ¿no? o sea el folclor las luces la comida los buñuelos todo pues sí oye pues estamos ya a poquitos días de arrancar precisamente el próximo domingo arranca el famoso Maratón Guadalupe Reyes mi querido Tona y así cerramos este programa con algo algo que tú quieras este transmitir porque finalmente pues es nuestra última participación con ustedes de este año mi querido Tona entonces aprovechar para decirles lo mejor a ustedes a mi querido Tona que Dios me los bendiga mucho y algo que quieran ustedes añadir de estas fiestas decembrinas pues mira yo creo que el agradecimiento a un nuevo año como estábamos comentando antes el agradecimiento que nos han invitado a lo largo de estos meses a participar con ustedes con diversos temas la verdad es que nos llena de satisfacción a mi hijo a mí poder estar colaborando con ustedes esperame que lo disfrutamos mucho y bueno desear efectivamente lo mejor para todos cada uno de ustedes su familia de la gente que nos está escuchando de todo esto que ha sucedido a lo largo de estos dos años ojalá ya acabe ojalá ya termine la gente nos dice bueno no va a acabar vamos a hacer vivir con ello bueno ojalá ya aprendamos más a vivir con ello y que la gente que haya perdido algún familiar pues encuentre el confort la fuerza y el cariño de sus demás familiares entonces muchísimas gracias muchísimas gracias y disfrutan la navidad son una mezcolanza de de tradiciones sí pero son una mezcolanza de tradiciones vivas que en la gran mayoría de las casas en México oportunamente se sigue llevando a cabo hay fiesta ahí me llena mucho de de gusto y de orgullo que en esas fechas ahorita el 12 de diciembre no hay una esquina donde no haya baile no hay una esquina donde no haya comida toda esa gente que sale a regalar la comida para los peregrinos que padre navidad año nuevo lo que comparte la gente a ti seguramente tocó a mí también me tocó que salían con las cazuelas de compartir todo en la calle o en casa de alguien esa es una muy buena reflexión quizás hoy día por todo esto que se sucede en la pandemia no nos dudamos dar ese lujo pero afortunadamente tú y yo lo vivimos como dicen somos de edades más o menos parecidas y lo vivimos así es mi querido Tona muchas gracias Yao algo quieras añadir tú hermanito la gente que nos está haciendo el favor de ver la gente que nos vea posterior también que luego de muchas reproducciones pues más que nada un agradecimiento a ustedes los sobrevivientes a UNERRADIO por supuesto a todo el auditorio porque sin estas invitaciones no sería posible estas pláticas compartir de saberes de opiniones de tradiciones de cultura y este si bien decía es una mezcla de culturas pero finalmente es nuestra cultura son nuestras tradiciones lo que nosotros hemos adoptado como sociedad y pues ¿qué sería? a veces me pregunto ¿cómo serían estas tradiciones si es que existieran? si fuera diferente nuestra cultura creo que lo maravilloso de México y del mundo en los diferentes países pues es precisamente eso toda la mezcolanza que poco a poco han estado haciéndose a través de los años a través de las diferentes etapas históricas y pues que eso mismo nos une como mundo como un solo pueblo universal el hecho de que sí pero yo tengo tradiciones de tal cultura de tal país de tal región y eso nos hace a todos hermanos por supuesto qué bonito mensaje muchas gracias me quedo Yao Yas Pues yo les digo gracias gracias Tona gracias Yao es maravilloso escucharlos de aprender de nuestra cultura de nuestro país y entender que la mejor manera de que sean vivas todas estas tradiciones es vivirlas se van adaptando se van modificando pero hay que abrazarlas y vivirlas y que no se pierda mañana el jueves mañana jueves a las ocho de la noche que tenemos Marito oye mañana va a estar padre hablando de numerología mi querido Tonatiuh Yao que es un tema muy interesante tenemos una numeróloga extraordinaria ella se llama Mari Carmen Sandoval y ya saben que todo esto de los números lo que se viene precisamente eso que hablaba Tonatiuh de la fe de la certidumbre de que se viene un año nuevo y que nos va a deparar pues nos va a platicar precisamente a nivel numerológico que nos depara el próximo 2022 y hablando pues específico de cada persona según su fecha de nacimiento así que va a estar bastante interesante bastante padre ocho de la noche hora del centro de México en vivo buenísimo nos vemos mañana mi querida yas nos vemos Marito buena noche a todos bendiciones gracias gracias Tonatiuh gracias a todos nos vemos mañana los sobrevivientes en el radio hasta luego gracias gracias bye bye